¿Cree que pudieran ser hasta 2.000 ambulantes o 2.000 comerciantes de la zona centro con la renovación del centro histórico? ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo creo que se debe buscar siempre un orden en la ciudad. Entonces, si el ambulantaje, los vendedores ambulantes representan hasta cierto punto un desorden porque no están organizados, deben de ajustarse las normas que el gobierno municipal les da, hablen con ellos, con su representante, con el gobierno para ver a qué acuerdos pueden llegar y que se vea un orden en esto del comercio ambulante en el centro histórico de la ciudad. Ciertamente es un lugar ya más atractivo puesto que se ha vuelto peatonal y esto traerá más gente, más comercio, pero necesitamos siempre poner orden, creo yo. El gobierno tiene el deber de cuidar el orden de la ciudad, pero al mismo tiempo buscarles a las familias necesitadas caminos seguros para vender sus productos en un orden para que no se deteriore el centro también con desorden.